Y estamos ahora en comunicación vía Skype con el diputado nacional Nicolás del Caño, uno de los principales referentes de la izquierda a nivel nacional. Muy buenas tardes, ¿cómo te va Nicolás? Estamos aquí desde el canal 7 de Jujuy. Buenas tardes, antes que nada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, queríamos conocer tu opinión principalmente por la situación nacional, que en los últimos días creo que lo económico prevaleció también lo judicial a nivel nacional, por lo que está sucediendo. ¿Cuál es tu posición sobre esto que está pasando a nivel nacional? Bueno, creo que efectivamente, como vos decís, el tema económico con el brutal ajuste que está sufriendo el pueblo trabajador, es uno de los temas que más le importa a las grandes mayorías del pueblo. Lo escuchamos a Mauricio Macri en la Cámara de Diputados abriendo las sesiones ordinarias. La verdad, una vergüenza, mintiendo en forma descarada sobre que el país está mejor, cuando sabemos que las grandes mayorías están sufriendo las consecuencias de los tarifazos, de los despidos, de la precarización laboral. La inflación, bueno, los precios aumentan permanentemente, muy por encima de los salarios. Y acá tenemos un escenario político donde se nos quiere plantear como que no hubiese más que dos alternativas. Por un lado, cambiemos con Mauricio Macri diciendo que el único camino que hay y lo mejor que le pasó al país es el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, bueno, aquellos que nos dicen que hay que votar a Cristina Fernández de Kirchner, planteando una opción o a otra variante del peronismo, la baña, masa u otros, que en sus distintas variantes, con sus matices, lo que están sosteniendo es que habría que renegociar con el Fondo Monetario Internacional el pago de una deuda que, te digo, entre el 2021 y el 2023, Argentina tiene que pagar 57.000 millones de dólares, es decir, una deuda impagable que el Fondo Monetario Internacional, si aceptara una eventual renegociación, que es difícil, ¿no? ¿Por qué no lo renegocia con Macri, que es su gobierno más cercano, para decirlo de alguna manera, quien consiguiera un gobierno propio, sería raro que negocie con otros sectores, pero si así lo hiciera, es muy difícil que no sea cambio de una reforma laboral, reformas jubilatorias, mayores tarifazos y ajustes, ¿no? Entonces el Frente de Izquierda, en este momento, está no solo participando de cada una de las peleas del pueblo trabajador, denunciando a esta casta política que, como lo hicimos en Jujuy, lo hizo mi compañero Alejandro Vilca, Natalia Morales y los diputados y diputadas del FID, cobran cifras realmente muy por encima de lo que gana cualquier trabajador, y bueno, ahora se dieron un dietazo en Jujuy, como también lo hacen en otras provincias, en el Congreso Nacional, y nosotros vamos a seguir insistiendo que cobren lo mismo que un trabajador, y estamos participando en todas las luchas, en todas las peleas contra los despidos, por aumento de salario, bueno, el tema de la educación es otro tema principal, y quería decirles que me parece un dato muy importante, o algo a tener en cuenta, que desde el Frente de Izquierda le damos una importancia realmente enorme, es el tema de la juventud, ¿no? Por ejemplo, los sectores de la juventud trabajadora entre 16 y 24 años, el 61% está en negro o en situación no registrada. Bueno, en Jujuy esa cifra asciende cerca del 80%. Mientras vemos esta situación terrible de la juventud, con salarios mucho más bajos inclusive que los adultos, también tenemos los ataques a la educación pública, cierre de terciarios, allí lo vimos también en Jujuy, intentaron cerrar las escuelas nocturnas, que muchas, a muchas de estas escuelas asisten jóvenes, trabajadoras y trabajadores que hacen un doble esfuerzo para poder estudiar, costeándose los estudios con su trabajo, y bueno, ni siquiera eso quieren permitirle a la juventud. Entonces, nosotros estamos planteando, por un lado, prohibir los despidos, que están aumentando todos los días, por otro lado, estamos planteando el reparto de las horas de trabajo, es decir, que entre todos los sectores tanto ocupados como desocupados se repartan las horas de trabajo y que el salario sea igual al costo de la canasta familiar, un proyecto de ley que tiene el Frente de Izquierda, que plantea que cualquier trabajador que denuncie ante el Ministerio de Trabajo con una simple carta, documento, que está en una situación no registrada o en negro, como se le llama, bueno, inmediatamente quedan parados con fueros por la ley. Y para una pregunta. Sí. Quería preguntar justamente de todo esto de lo que estás hablando, desde la oposición plantean armar un gran frente opositor para poder pelear la presidencia. ¿Existe la posibilidad de una tercera fuerza, en este caso la izquierda, y que no favorezca a algunos de los dos, que vos decís, de las dos posiciones, no tanto el macrismo como el kirchnerismo? Sí, y otras opciones también que se barajan del peronismo. Por supuesto, mira, nosotros en Neuquén, el otro día hicimos una elección muy importante, en un escenario difícil, logramos mantener dos bancas en la legislatura, que es una conquista que ya venimos teniendo desde hace años. En el 2011 ingresamos por primera vez a la legislatura de Neuquén, luego aumentamos nuestra representación parlamentaria, hoy la estamos sosteniendo, y en todo el país nos preparamos para dar esta pelea, llamando a todos los sectores de la izquierda anticapitalista y socialista, a todos los sectores del movimiento de lucha de las mujeres, de los trabajadores, a realizar un gran frente de izquierda, de los trabajadores, ampliar lo que ya viene siendo el FIT, que ha sido una gran conquista. Bueno, allí en la provincia de Jujuy, con nuestro compañero Alejandro Vilca, hemos hecho historia realmente, con una elección impresionante, con los sectores de la clase trabajadora y la juventud, que nos han apoyado, porque nosotros, como decimos siempre, no somos, no venimos a hacer política para un interés personal, para enriquecernos, sino que por eso decimos que todos tienen que ganar lo mismo que un trabajador. ¿Vas como candidato a presidente? Lo ponemos en práctica. Bueno, eso, nosotros ahora estamos en el frente de izquierda definiendo distintas candidaturas, la verdad que para mí sería un orgullo volver a representar al Frente de Izquierda y los trabajadores en esta elección, como candidato a presidente, y como te decía recién, nosotros somos una fuerza de trabajadoras, de trabajadores, y por eso decimos que todos los funcionarios, los diputados, tienen que ganar lo mismo que lo que gana un trabajador, y no, como actualmente, esas cifras siderales, muy abultadas, superior al de cualquier trabajador o trabajadora, y vamos a dar la pelea en el terreno electoral, como lo hacemos todos los días, ustedes nos ven en las calles defendiendo a los jubilados, defendiendo a la juventud, a las mujeres, a los trabajadores, que están enfrentando esta dura situación, con mucha angustia e incertidumbre, y bueno, por eso también nos proponemos organizar a todos estos sectores, y a la juventud también principalmente, que no ve ningún futuro con estas falsas alternativas que se presentan a nivel nacional. Muchísimas gracias, Nicolás, por este contacto vía Skype, para conocer también la posición de la izquierda a nivel nacional, y también provincial. Gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta cualquier momento.